Por cada envío que hagas en Neki escribiendo en el mensaje la palabra gracias, la clínica Cardiobit recibirá mil pesos. Sigue estos pasos. Abre la app de Neki. Toca el signo pesos. Escoge la opción enviar. Escoge la opción Neki. Pones el número celular al que vas a enviar o buscas el contacto. Pon la plata. Puede ser la cantidad que quieras. Deja tu mensaje con la palabra gracias. Y listo. Únete a la ola de la gratitud y ayuda a salvar más vidas.